La Alcaldía de Medellín ha dado un paso importante hacia la inclusión y accesibilidad al implementar la atención por lengua de señas en su página web. Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar las barreras comunicativas y garantizar el acceso a la información de manera igualitaria y autónoma. Este servicio permite a las personas sordomudas comunicarse de manera directa con el personal de la Alcaldía a través de videollamadas o chats en línea, utilizando la lengua de señas como medio de comunicación. Para ello, se deben seguir estos cinco pasos. Primero, se debe acceder al portal web oficial de la Alcaldía de Medellín a través de www.medellin.gov.co. Segundo, desplazarse hasta el final de la página principal y buscar la sección de servicios destacados, donde encontrarás el enlace de atención por lengua de señas. Tercero, habilitar la cámara y el micrófono. Cuarto, una vez habilitados los permisos, establecerá una conexión con un intérprete de señas en línea. Quinto, una vez resuelva las inquietudes, dale clic en finalizar a la conversación. Ahora, la Alcaldía de Medellín está a unos cuantos clics. Espe Herrn, en la Alcaldía de Medellín pueda dar clic en finalizar a la audiencia. Teanezco, haz clic en finalizar a la audiencia.